Pymes, Perú. En el canal 49, los días lunes abordamos los temas Perú, Emprende Empresa. Martes hablamos de la salud, la inclusión social para las personas con discapacidad y la tercera edad. Día miércoles abordamos los temas Educapime, tecnología y negocios. Entre ello, hablamos de la empresa y la familia, soluciones digitales y negocios virtuales. Jueves, la voz de las regiones, donde los hombres y mujeres pueden hablar a través de Pymes Perú, dar a conocer sus propuestas, sus proyectos, sus inquietudes. Y de hecho, los candidatos pueden exponer, por cierto, sus planes de gobierno. En ese contexto, presentamos a la sierra peruana con sus productos y sus oportunidades de negocios. Agenda verde, medio ambiente, la tierra donde vivimos, el espacio que nos abriga, hay que cuidarlos. Y por cierto, reitero, los días viernes, hablando de política. Y claro que en Radio La Luz tenemos algo adicional. El segmento de la voz de las mujeres emprendedoras y la voz de la juventud emprendedora. Bueno, bueno, dicho esto, vamos a dar pase inmediato a nuestra noticia. Desde el día de hoy, la primera de ellas circula en los medios escritos, radiales y televisivos. Nacionalista presenta recurso para defender a Nadine Heredia como posible candidata a la presidencia de la república. Es decir, la primera dama, quien algunos lo califican, que gobierna o co-gobierna, y que de hecho juega un rol sumamente importante en el gobierno del presidente de Antumala y del país, sería la próxima candidata y claro que para los nacionalistas, la próxima presidenta. El abogado militante del partido nacionalista, Jesús Barbosa, ha solicitado al jurado nacional de elecciones, señala él que lo efectuó el 2013, en el amparo del artículo 107 de la ley orgánica de elecciones, a efecto de que ésta se modifique, porque claro, en este artículo se prohíbe que el cónyuge, así como otros parientes de quien ejerce la presidencia de la república, pueda ser candidato a la presidencia. Entonces, el abogado nacionalista ha solicitado que eso sea modificado. ¿Qué dicen las fuerzas políticas? Imagino que va a haber aquí todo un debate, va a haber muchos comentarios, en fin. Lo cierto, el abogado dice textualmente, Queremos que el jurado nacional de elecciones disponga administrativamente, mediante la aplicación del control difuso, su habilitación como candidata presidencial del partido nacionalista para las elecciones del 2016. Él señala que no dio respuesta el jurado nacional de elecciones, si quiere acogerse al silencio administrativo, es decir, dale por hecho. Por cierto, en otro momento ha señalado él que la ley de procedimiento administrativo general y al no tener respuesta ha recurrido al tercer juzgado constitucional de Lima para que le ordene al jurado nacional de elecciones a publicar en el diario, el peruano, la resolución administrativa habilitando la candidatura de Nadine Heredia en las próximas elecciones 2016. Y está referido a política, solicitan arresto domiciliario para el congresista Michael Urtecho, el político Michael Urtecho, reelecto congresista fue, porque ya está en el pasado, dura la situación de Urtecho, no sólo por las dificultades físicas que él tiene, como todos conocemos su discapacidad severa, lo que pasa es que compromete ahora a su familia, según la fiscal Carlos Mancilla, el fiscal Carlos Mancilla solicitó, se dicte la detención preventiva de su esposa Claudia González, es decir, detención para Michael Urtecho, detención para la esposa de Michael Urtecho, pero no sólo son detenciones, han pedido que pague una multa de tres millones y medio de soles, ¿qué les parece en reparación civil a favor del Estado? Pero claro, a ello reitero, solicitan que sea detenido. A este requerimiento ha sido aceptado por el juez Luis Alberto Ceballos. ¿Qué va a pasar con Michael Urtecho? Este es un precedente en la política nacional y en las personas con discapacidad. No por tener discapacidad tienen que transgredir las leyes, eso está claro. Tiene que cumplirse con todas las exigencias como cualquier ciudadano. Si el pueblo confió y le dio la oportunidad para ejercer la función de representación, fiscalización y definitivamente legislación, pues no lo ha cumplido en su segundo mandato y hoy está enfrente a la justicia del Perú. En otra parte de la información política, el día de hoy circula en los diferentes medios, Ejecutivo promulga ley que protege a menores en situación de abandono. Ese es un gran tema. La ley de acogimiento familiar, la 30.162, que busca asegurar el crecimiento en un entorno familiar de aquellos menores que definitivamente están en situación de abandono. Para ello, pues, INAVIF tiene la responsabilidad. Interesante, creemos que es un aporte importante a la niñez. Nominan a Eduard Snowden, Nobel de la Paz. Dos diputados del Partido de Izquierda Socialista Noruego lo nominaron porque ha contribuido a un orden mundial más pacífico y estable. Pocos zurdos son pacíficos, ¿no? Ojalá que los zurdos peruanos, me refiero a los de la izquierda unida, a los de la izquierda roja, en fin, los patria roja, los tierra y libertad, ojalá aprendan. Paz, no desorden, no violencia. Paz. Buen ejemplo, obviamente, para el mundo. El modelo de la política en un proceso de cambios. Señalan que sus actos han reinstaurado la confianza y la apertura como principios fundamentales en la política de seguridad. Consta en el documento enviado al Comité Nobel Noruego, institución que otorga los premios Nobel. Ojalá el Perú tuviese, por lo menos, otro premio Nobel, ¿verdad? Un hito tenemos, uno, Mario Vargas Llosa. Israel tiene once. Ojalá trabajemos para esa posibilidad de tener más premios Nobel que representen al Perú, que den la foto ante el mundo. Hillary Clinton sería la candidata demócrata para el 2016. La exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, arrasa a los demás candidatos posibles del Partido Demócrata para los comicios presidenciales del 2016. Revela una encuesta realizada por el diario Washington Post y la cadena ABC. Clinton, de 66 años, cuenta con el apoyo del 73% de los potenciales votantes demócratas e independientes. Hay que recordar que Hillary Clinton ha tenido cargos importantes en los Estados Unidos y que, por cierto, visitó, siempre recuerdo, esta presencia de las tres distinguidas damas en Gamarra. La primera dama del Perú, Nadine Heredia, Hillary Clinton, en ese entonces representando al Estado norteamericano y la actual electa, reelecta presidenta, Bachelet, del país de Chile. Michelle Bachelet asume el mando en los próximos, el 11 de marzo, el 11 de marzo, asume el mando por segunda vez después de un descanso, por cierto, asume el mando en el país sureño. Buena, lo hemos visto sonriente finalmente con el presidente Ollantumal, la verdad, en el encuentro en Cuba donde lo han denominado el 2 más 2. Y finalmente han llegado a un acuerdo de que la implementación, en este caso del dictamen de la Corte de la Haya, sea progresivo. Ojalá que no sea muy lento. Creo que esa es nuestra esperanza, de tener paz con la vecindad, desarrollo con la vecindad, sí. Pero tampoco hay que confiarnos. Los peruanos tenemos la responsabilidad de velar por nuestros intereses. Bueno, muchas noticias más y muchos temas más por abordar aquí, en el programa Pymes Perú Radio y Televisión del Canal 49. Vamos a una breve pausa y regresamos con más. Pymes Perú.